The Ultimate Desunidos, parte número 3, las dos primeras partes, ya se habían subido al canal hace mucho, y vamos a darle continuidad y estará todo en una lista de reproducción allá arriba, sin nada más que decir. Continuemos una vez con esta historia. Previamente, con el poder de los guantanentes del infinito en su posesión, Hulk, Quicksilver, Kang y Red Richards están en una misión para salvar el mundo. El equipo trabaja día y noche para erradicar la pobreza, el hambre y las enfermedades por todo el globo, y solo es el principio. Pero algunos de sus métodos no son tan heroicos, así que muchos conflictos han dado inicio gracias a esto. Tony trabajaba en desarrollar un guantelete para poder buscar la última gema del infinito. Pero mientras él completaba su proyecto, algo fue terriblemente mal. La cabeza de Tony empezó a sangrar. Mónica fue noqueada, y Anthony ha desaparecido. Quicksilver ha entrado en el laboratorio y ha encontrado la séptima gema del infinito en el cerebro de Tony. Iniciamos precisamente ahí. Tony estaba siendo intervenido quirúrgicamente en la cabeza. Anthony Stark solía leer sobre ti. Antes eras, ¿qué? 5 años mayor que yo. Y Dios. Quería ser tú, ¿sabes? Pensaba si ese chico podría hacerlo yo también. Pero la verdad, creabas instrumentos de muerte. Yo doy vida. Construyo un camino hacia el futuro. Tony responde. Reed, quiero que me escuches. Eres una de las personas más inteligentes del planeta. Para y piensa en lo que estás haciendo aquí, por favor. Allí vemos que Red Richards era quien lo estaba interviniendo. Oh, vamos, Tony. Ya hemos pasado eso. Estamos en el precipicio. Toda la realidad depende de las decisiones que tomemos. Corrección. Que tome. ¿Estás totalmente loco? Algunas veces lo desearía. Todo lo que le han lanzado a este planeta ya ha sobrevivido. Oh, disculpa. Pinché tu nervio glosofaringeo. Pero no te preocupes. Estarás vivo. ¿Dónde estaba? Oh, sí. Desearía compartir contigo las cosas que he aprendido, Tony. De verdad. Es algo muy solitario. Si no fuera por Kang, no tendría nadie con quien hablar. Y sinceramente, nunca fue mi igual intelectual. Casi acabamos. Debería ser arreglado y perfecto. Esto es terrible. Esto no es necesario, Reed. Me conoces. Sabes que me preocupa proteger al mundo. Todo lo que he hecho ha sido para salvar... Tony, por favor. Tus pensamientos son tan tóxicos que dieron a luz a la gema del infinito en tu cerebro. ¿Qué? No lo sabías. Tu tumor parlante era la última gema del infinito puesta en tu vacío cráneo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es toda una historia. Cambiamos de locación a Arizona. Allí vemos como Hulk se estaba enfrentando contra Thor. Por otro lado, The Maker se enfrentaba con Sue Storm y The Think. Ellos dos se dan un beso. Reed Richards los ve. Él continúa hablando enfrente de Tony. Oh, ¿crees que arruinaría el momento si supiera que solo luchan contra un pequeño segmento de mi cuerpo que recree como una réplica a tamaño completo? Tony responde. Dios, eres un repugnante y pequeño imbécil. ¿Cómo acabó la gema aquí? En mi cerebro. Verás. Lo mismo me he estado preguntando. ¿Por qué tú? Quizás estás destinado a ser el salvador de la humanidad. Y el universo puso una roca dentro de mi cerebro. A eso voy, tranquilo. Pero primero, Quicksilver. Sí, por favor. Ve, incapacita a mi exnovia y mi ex mejor amigo. Será un placer. Allí Reed Richards continúa. Multiverso, ¿verdad? Capas universo como la piel. Los más viejos arriba, los nuevos abajo. Teóricamente infinitos. Y una vez nace un universo, comienza a morir, a contraerse. Pero no se contraen igual. Si mapeas las capas del multiverso, verás que somos el centro. Sí, supongo que todos los datos conocidos y entendidos podrían equivocarse. La muerte del universo es progresiva, Tony. Muere más rápido cuando más se acerca a su muerte. Salvo que encuentres el tratamiento. Las gemas. Están formadas por trastornos de la realidad. Su, tiene razón. Son glóbulos blancos. Imagino que un biólogo lo simplificaría si estudiaras una negativa. Ellos, parece, sufrieron uno de esos eventos de extinción. Lo que pasó no está muy claro. Pero sistemas enteros de sus estrellas fueron consumidos. Planetas desaparecieron en masa. Solo quedó un grupo de planetas que soportaron la vida, incluyendo la contraparte de nuestro planeta. Y ahí, en ese planeta, había un científico. Un genio. Un yo. Encontró el guanteleta del infinito y centró su genio en detener el apocalipsis. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Y su universo entró en el espiral de la muerte ardiente. ¿Y tu teoría es que puedes hacerlo mejor? No. Puedo hacerlo antes. Ayudé a crear la última piedra. Empecé una reacción en cadena con mi ataque del juicio final. Por mis estimaciones, estamos varios miles de años por delante. Y seré capaz de usar las gemas y salvarnos a todos. ¿Qué dice que nuestro universo no acabará en el mismo espiral de muerte ardiente? Buen punto. Soy más inteligente que mi contraparte. ¿Y qué ocurrió con tu contraparte, genio? Esa es la parte sorprendente, Tony. Fue transformado. Se convirtió en un nuevo tipo de entidad. Un ser capaz de existir en todas las capas de la realidad al mismo tiempo. Incapaz de actuar. Solo para observar y hablar. En el Watcher. Ahora lo haré mejor. Puedo salvar el universo, Tony. Espera. Entonces, ¿salvas el universo y te conviertes en un ojo parlante sobre un palo? Kang me aseguró que este no será el caso. Ha visto el futuro y sabe lo que me sucederá. Seguro que no dejaría que me hiciera daño. Pero, una vez tenga la última piedra, está enterrada en el centro de la tierra, Reed. Tengo un ejército de Herbitrons, hiperinteligentes, trabajando en ello. La encontrarán. Una vez, resuelve el problema de sobrecalentarse, el cual, corrígeme si me equivoco, será arreglado por varias de tus patentes reguladoras termales. Me aseguraré de que nunca las obtuvieras. De cualquier modo, tendré las ocho piedras. Y entonces, todos verán. Sí, ciertamente lo harán. Pues perdona que divague. Por eso estoy aquí. Y tú estás ahí. Y pronto no vivirás. Tony, muy preocupado, le responde. Bueno, estás completamente chiflado. Digo, sí. Estamos locos. Todos sabemos eso. Pero, mierda. ¿Crees que estás destinado a ser qué? ¿Un dios pandimensional? Reed, por favor. Lo que haces no puede funcionar. No tiene ningún sentido. Tu llamado predecesor nos salvó a su universo. La zona negativa se muere. Tú mismo lo dijiste. Quizás fue perdonado para poder advertirnos. Por favor, deja que te ayude. Se acabó la charla, Tony. Yo no quiero morir. Ahí. Esto te tendrá callado un rato. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de la primera parte del número 27 de Avengers Desunidos. Los números anteriores, como ya les dije, se habían subido hace mucho tiempo. Habíamos dejado esta serie inconclusa. Algunos me la pidieron, la leí y la verdad se me hizo muy interesante. Así que vamos a tratar de acabarlo. Si quieren más de esto, háganmelo saber, dale amor al video, likes, comentarios. Ustedes son siempre los que deciden qué vamos subiendo o no aquí al canal. Y los premios Barry Allen a los comentarios más rápidos de los últimos videos son para Muchas gracias por ser los más rápidos de sus últimos videos. Si quieren su premio Barry Allen, suscríbete y activa la campanita. Saludamos a los primeros comentarios de todos los videos y subimos uno nuevo casi todos los días. Mis redes sociales están ahí abajo en la descripción y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.